He pasado toda la noche sin dormir. Fernando Pessoa He pasado toda la noche sin dormir, viendo sin espacio tu figura, y viéndola siempre de maneras diferentes, de como ella me parece. Hago pensamientos con el recuerdo de lo que es ella cuando me habla, y en cada pensamiento cambia ella de acuerdo con su semejanza. Amar es pensar, y yo casi me olvido de sentir solo pensando en ella. No sé bien lo que quiero, incluso de ella, y no pienso más que en ella. Tengo una gran distracción animada. Cuando deseo encontrarla, casi prefiero no encontrarla, para no tener que dejarla luego. No sé bien lo que quiero, ni quiero saber lo que quiero. Quiero tan solo pensar en ella. Nada le pido a nadie, ni a ella, sino pensar. Una carta de amor. Julio Cortázar Todo lo que vos quisiera es tan poco en el fondo, porque en el fondo es todo. Como un perro que pasa, una colina, esas cosas de nada, cotidianas, espiga y cabellera, y dos terrones. El olor de tu cuerpo. Lo que dices de cualquier cosa, conmigo o contra mía. Todo eso es tan poco. Yo lo quiero de vos, porque te quiero. Que me mires más allá de mí. Que me ames con violencia a prescindencia del mañana. Que el grito de tu entrega se estrelle en la cara de un jefe de oficina. Y que el placer que juntos inventamos sea otro signo de libertad.